bienvenidos a café con pan tu canal con recetas sencillas rápidas y económicas yo soy romer y hoy vamos a preparar unas deliciosas carahotas negras porotos negros o frijoles negros las carahotas negras forman parte del famoso pabellón criollo venezolano nuestro plato representativo en venezuela las carahotas las comemos de muchas formas pero hay una disyuntiva entre nosotros los venezolanos porque hay quienes las comemos con azúcar hay quienes no le ponen azúcar pero definitivamente con o sin azúcar nuestras carahotas son exquisitas y lo mejor de todo es que son súper económicas y muy sencillas de preparar en este vídeo aprenderás a prepararla paso a paso como a ti te gusta y vamos con los ingredientes carahotas negras porotos negros o frijoles negros un kilogramo sal una cucharada comino dos cucharaditas ajo seis dientes grandes cebolla dos unidades medianas pimiento o pimentón rojo una unidad mediana pimiento o pimentón verde una unidad mediana bicarbonato de sodio una cucharadita aceite vegetal la cantidad necesaria y manos a la obra una de las cosas que mucha gente no hace pero que a mí me parece fundamental es limpiar muy bien nuestros porotos o nuestras carahotas esto para eliminar cualquier residuo cualquier piedrita cualquier palito o cualquier objeto diferente a un grano de carahotas que pueda venir dentro del paquete de un kilo de carahotas limpiamos muy bien y vamos a proceder a lavar nuestras carahotas para que sea más fácil lavar nuestras carahotas vamos a utilizar un colador de pasta de esos que tenemos en casa lavamos muy bien nuestros granos para luego ponerlos en remojo para que vamos a remojar nuestros granos porque este remojo funciona para eliminar sustancias propias del frijol y de la mayoría de los granos que pueden ocasionar problemas como la gastritis colitis e incluso esto disminuye muy pero en muy buena medida la producción de gases que normalmente genera el consumo de carahotas o de cualquier tipo de frijol ponemos a remojar nuestros nuestras carahotas por un lapso entre 8 y 24 horas aproximadamente pasado este tiempo nuestras carahotas como todos los granos van a desprender unos gases y estos gases se van a ver en forma como de espuma escurrimos muy bien nuestras carahotas y esta agua no la vamos a botar claro si usted quiere la puede botar pero particularmente yo no la boto porque esta agua está llena de nutrientes maravillosos que sirven para darle más vida a nuestras plantas yo la uso para regar mis plantas y la verdad que ellas me lo agradecen terminamos de enjuagar nuestras carahotas y vamos a comenzar con el proceso de cocción para ello colocamos una olla a hervir cuando el agua esté hirviendo vamos a agregar nuestras carahotas el agua hirviendo acelera un poco el proceso de cocción de nuestras carahotas y lo que buscamos con esto es minimizar el tiempo para que nuestras carahotas se ablanden agregamos nuestras carahotas y dejamos unos minutos para que comience la cocción en ese proceso vamos a añadir la cucharadita de bicarbonato de sodio esto va a ayudar para que nuestras carahotas se ablanden mucho más rápido claro todo este procedimiento considerando que las estamos haciendo en una olla normal vamos a colocar una olla con agua a hervir esto porque el agua de nuestras carahotas se va a evaporar con el hervor y para no cortar la cocción tenemos que sustituir esa agua evaporada con agua hirviendo si por el contrario agregamos agua fría se corta la cocción y nuestros granos quedarían duros normalmente el tiempo de cocción de las carahotas debe estar entre las dos y las cuatro horas hay carahotas que pueden llevarse mucho más claro esto no aplica si usted utiliza una olla de presión para comprobar si ya nuestras carahotas están blandas tomamos una muestra de dos o tres granos con una cucharilla y hacemos presión con la punta del dedo o la yema del dedo si no ofrece ningún tipo de resistencia quiere decir que ya nuestras carahotas están blandas y para seguir preparando nuestras carahotas negras vamos a picar el pimentón rojo lo picamos a la mitad sacamos todas esas venas mucho más claras que está en su interior todas las semillas y picamos en julianas y luego en trozos más pequeños y como siempre vamos picando todos nuestros aliños con mucho sabor y vamos a hacer exactamente lo mismo con el pimentón verde para pelar los dientes de ajo con la hoja de cuchillo vamos a hacerle presión con la palma de la mano hacerle presión y éste se va a partir no es partido va a ser mucho más fácil sacarle la concha a cada uno de los dientes de ajo luego iremos picando cada diente de ajo en pedazos muy pequeños y finalmente vamos a picar la cebolla cebolla la vamos a picar en dos y luego al igual que el pimentón vamos a picarle en juliana y luego en trozos muy pequeños en trozos muy pequeños y una vez picado todos nuestros aliños en una sartén o cacerola vamos a colocar un chorrito de aceite una vez que el aceite haya tomado una temperatura suficiente vamos a agregar nuestros aliños de ser necesario añadiremos un poquito más de aceite y así vamos añadiendo cada uno de los ingredientes tales como el ajo picadito bien rico que huele por cierto las dos cucharaditas de comino y esto está tomando cada vez un gusto increíble y en unos 10 o 15 minutos ya nuestros aliños están listos para agregárselos a nuestras carahotas revolvemos muy bien y añadimos la cucharada de sal una vez que le hayamos colocado la cucharada de sal vamos a revolver muy bien nuevamente y en cuestión de 15 minutos o 20 minutos ya tendremos listas nuestras carahotas negras y listo finalmente terminamos de hacer las más deliciosas y ricas carahotas negras la verdad es que quedan deliciosas quedan espectaculares miren que ricas se ven nuestras carahotas negras orotos negros o frijoles negros tienen que prepararlas de verdad que quedan increíbles y yo como siempre las voy a probar les voy a poner un poquitito de azúcar para darle ese gustito dulce que me encanta hay mucha gente a quien no le gusta hay a quien si le gusta pueden dejarlo en los comentarios y por ahí interactuaremos y finalmente le voy a pedir que se suscriban que activen la campanita me regalen un like y compartan con todos sus amigos y familiares que esa va a ser la forma de ayudarme para que este canal siga creciendo bueno y no me queda más que despedirme nos vemos nos acompañamos y compartimos en el próximo video que Dios los bendiga chao